Hoy en el Día Nacional del Libro tenemos algunas recomendaciones o sugerencias o contarles simplemente libros que nos gustan a nosotros, los conductores de desayunos informales y que ustedes después también, obviamente, como ya lo dijimos al principio, nos trasladen en las redes sociales de desayunos informales sus sugerencias, sus recomendaciones o simplemente nos cuenten qué libro están leyendo, qué les gustaría leer o qué sugieren como una buena lectura. Pau, ¿te parece arrancar vos? Yo, bueno, dale. A mí, vos sabés que comprar libros es una de las cosas en las que más me gusta gastar plata, ¿no? Sí, vos totalmente. O sea, no me duele, bueno, a veces un poco me duele, pero en general no me duele gastar plata en libros. Es una inversión. Sí, hoy les traje este, les quiero recomendar mucho este, Debimos Ser Felices, de la uruguaya Rafaela Lahore. Ella es una uruguaya, es muy joven, vive en Santiago de Chile y este libro es una historia personal. Me lo recomendaron, me lo das. Es precioso, es de una lectura además muy sencilla en cuanto a que no... Es un libro que parte del encuentro de una carta de una madre que estaba pensando en quitarse la vida y a raíz de eso Rafaela cuenta en este libro un montón de situaciones familiares que se dieron en su infancia y a través del hallazgo de esta carta. La verdad que tiene una prosa divina y es un libro muy fácil de leer, muy profundo, que la verdad se los recomiendo mucho porque es una escritora que es su primera obra y obra literaria, ¿no? Ella ha escrito mucho en otros lugares, pero la verdad que es una escritora que vale la pena conocer. Muy bien, muy buena recomendación. Pau, Nico. ¿Sigo yo? Bueno, yo no me pude definir, traje dos. Está bien. Traje dos. No vale, yo también traje dos, pero está, me lo guardé. No, 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 está en la cartera. No, traje el mejor libro que he leído en los últimos años, Mil de Fiebre, Juan Andrés Ferreira. Capaz que alguna vez ya se comentó acá, es un viaje de una erudición tremenda a los rincones más truculentos de la mente humana. Un disparador sencillo, o mejor dicho, que podría llegar a ser sencillo, con dos personajes salteños, uno un periodista deportivo que se viene a estudiar a Montevideo, otro un escritor, podríamos decir un escritor un poco fracasado, o bastante fracasado, que se queda en su salto natal, pero el tema es el universo en el cual te sumerge, del cual mejor no adelantar demasiado, pero son esos personajes que te empiezan a acompañar y es el mundo que te empieza a acompañar, porque además es una novela de muchas páginas y realmente quedás ahí sumergido en las historias emocionales, psíquicas de esos personajes. Me imagino a muchos escritores consagrados tratando toda su vida de poder escribir una novela como esta y sin lograrlo, aún llegando a ser consagrado. Realmente es una gran primera novela de Juan Andrés Ferreira, que no la estoy descubriendo yo, ya ha tenido premios. Es un crack Juan Andrés Ferreira, además es un colega. Pero no tiene nada que ver, esto pasaría si no lo conociera. Esto es un capricho personal, perdón. El topo Timoteo y Pedro no disparo, es una novela infantil a partir de los 8 años. Yo me he mudado muchas veces a lo largo de mi vida, he cambiado muchas veces la biblioteca y este libro me ha acompañado siempre, porque es una novelita cortita, preciosa. Una guerra donde el topo Timoteo, que es el... Qué tierno batalla. Así tiene las fans que tienen. ¿Estás viendo recién ahora? La cuestión es que el topo Timoteo se encuentra con un soldado, con Pedro no disparo, que se hizo amigo del pelotón contrario y no quiere ir a la guerra y empieza a preguntar por qué es la guerra. Entonces le pregunta a su superior, el superior no sabe, tiene una idea vaga, lo convence de que hay que saber por qué era la guerra y entonces van a su superior, empiezan a recorrer toda la jerarquía militar, toda la jerarquía política para encontrar cuál es el sentido de la guerra. No se los quiero spoilear, pero la guerra no tiene sentido. Y la verdad es una novela hermosa para mí. Muy bien, buena recomendación. Van a estallar las redes. Y una tercera recomendación, mi biblioteca está muy poblada por todos los libros de Leonardo. Es un honor tener aquí a uno de los escritores que más frecuentan mi biblioteca. Me acuerdo hace muchos años el libro que leí, Crónica de sangre, sudor y lágrimas. Un libro que me encantó porque me pareció que, para empezar, de Avercon obviamente, abarcaba un montón de temáticas, de crónicas, de actualidad, de artículos. Pero aparte es un libro muy ágil y que abarcaba una variedad temática que a mí me acuerdo lo leí hace muchos años. ¿Cuándo fue que lo publicaste? ¿2 mil...? No, hace como más de 10 años. ¿Más de 10 años? Como 15 años. Bueno, ya está. Uno de los libros de Avercon que leí que... Está en la Biblioteca Saibal, disponible para todo el mundo. Si me acuerdo, debe ser el mejor libro de Avercon. ¿Sí? ¿Te parece a vos también? Sí. Ah, bien, bien. Ya coincidimos porque a mí me gustó mucho ese libro. Bueno, a ver, a ver las recomendaciones. Traje de libros de periodismo... Juan José de Soy Sarreili. El libro se titula Sí, soy uruguayo, pero... Es un libro que, por un lado, nos recuerda a lo efímero del periodismo porque fue un periodista uruguayo muy famoso, muy famoso, Juan José de Soy Sarreili, que triunfó en Buenos Aires, se fue a vivir a Argentina y fue un bestseller. Fue un tipo que fue corresponsal de guerra, conferencista, fue pionero en hacer entrevistas. Por el libro de Filan, Horacio Quiroga, Julio Arreda y Reisig, Florencio Sánchez, el escultor Juan Manuel Ferrari, algunos entrevistados, otros en crónicas. Por ejemplo, hay una crónica muy sabrosa de la pensión donde vivía en Italia Florencio Sánchez. Ah, mirá. Realmente vale la pena. Me gustó... Lo estoy diciendo salteado, elijo personajes que me gustan y voy a la entrevista o a la crónica. Son todas las obras que él escribió en Buenos Aires que de alguna manera refieren a Uruguay, porque nunca dejó de decir que era uruguayo y cada tanto hacía alguna nota o algo vinculado al Uruguay. También me gustó mucho el prólogo que hace en una de sus obras sobre su condición de periodista. Decía, bueno, le vivo muy bien, era un triunfador, pero decía, si me muero mañana, mi viuda y mis hijos tienen que salir a pedir limosna. Es decir, no hacemos plata en el periodismo, ya lo sabemos, digamos. Le vivo muy bien, decía, soy un triunfador, pero bueno, la cuenta bancaria estaba casi en cero. Lo otro que me gustaba era que él decía a su madre, para hacerle bien al Uruguay, tengo que hacer un uruguay blanco o colorado. Y la madre decía, no, mejor que seas un buen uruguayo. Y dice que se mantuvo así toda la vida, rehuyendo la polarización, no eligiendo uno de los dos partidos. Y decía, y eso me ha costado, que no tengo quien me defienda. Es decir, no tenía un techo donde guarecerse, que es un tema de actualidad para los periodistas uruguayos. Y el otro que traje es un clásico, es viejo, es un libro... Y en otra época del periodismo también, ¿no? Claro. Sí, bueno. Porque el periodismo partidario también... Era mucho más fuerte. Y aparte donde se iban a la guerra directamente, digamos, no iban a pelearse al campo de batalla. Bueno, ¿y el otro? El otro, Cabeza de Turco, de Gunter Wallraff. Es un clásico del periodismo. Gunter Wallraff es un periodista alemán que está vivo, que está muy viejito. En este libro, Wallraff hace una cosa increíble. Hoy lo traje por esto, porque hoy que tanto periodista está todo el día con la computadora viendo en Twitter qué noticia hay, y hasta ahí llega la investigación. Wallraff durante dos años se disfrazó de inmigrante turco, cambió su fisonomía, cambió su nombre, cambió, dejó su familia, y vivió durante dos años como un inmigrante para hacer este libro y contar cómo vivían los inmigrantes turcos en Alemania. Ojo que está... ¡Opa! Dedicado. Dedicado por el propio Wallraff. Muy bien, Amarcon. Bueno, yo para cerrar, quiero hacer una recomendación de una novela muy linda que estoy leyendo. No sé dónde te lo muestro, Marce. Se llama El tatuador de Auschwitz. Es una historia, o sea, es una novela basada obviamente en hechos reales del campo de concentración y de exterminio nazi en Polonia. Pero que abarca justamente y se centra en uno de los símbolos más fuertes y más terribles del nazismo, que eran los números con los que se marcaba la piel de los prisioneros en los campos de concentración. Y la historia de uno de los tatuadores, que estaba también ahí recluido, es escrito por Heather Morris, que es una escritora no muy conocida, neozelandesa, muy reciente. Y en base a entrevistas con el protagonista de la historia y también obviamente se cuenta la historia de amor de esta persona cuando conoce a su esposa en el campo de concentración y la historia de resistencia a esta tragedia terrible. Un libro muy lindo que les recomiendo, una novela también basada en hechos reales que es realmente muy removedora, muy emotiva. Así que bueno, esta es mi recomendación de lectura en el marco del Día Nacional del libro. Y con esto terminamos nuestras recomendaciones. Buenísimo, buenas recomendaciones. Buenas tardes.